...conocían esta información y que decidieron nada más trasladarla a España porque hay alguien que está dando esta información. Esta no es la Interpol la que está haciendo público esto porque son cosas muy delicadas, sino hay alguien dentro del aparato de gobierno en Colombia y por supuesto en otros países que están interesados en colaborar con la derecha salvadoreña para hacer de esto un show en el cual salga dañado el FMLN y que fue una decisión tomada para que fuera el país. Pero cuando tú mencionas el periódico El País es un dato muy curioso y a mí me gusta que lo hayas tocado porque dentro de la investigación que yo he realizado me doy cuenta de que el periódico El País es parte de un conglomerado que se llama el Grupo Prisa. Imagínense qué curioso, amigos televidentes, de que dentro de toda la distracción de las computadoras lo que en realidad se mueve son intereses económicos. Es decir, hay una serie de transnacionales que están preocupadas porque el FMLN pueda llegar al poder y lo que están tratando de hacer es desde ya ganarle al FMLN y no dejar que se acerque ni siquiera a las elecciones en una posición en la cual podría verse como ganador. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este conglomerado que se llama el Grupo Prisa, al cual pertenece el periódico El País, que está dando o empezó a dar a conocer toda esta información? El Grupo Prisa es el dueño de mil noventa y cinco estaciones de radio, televisión, periódicos entre España y Latinoamérica. Imagínate lo que son más de mil estaciones de comunicación entre España y Latinoamérica. Imagínate lo que puede significar para los medios de comunicación el que el periodista Mauricio Funes, quien es el candidato del FMLN, diga que va a dividir el pastel publicitario cuando se está gastando tanto dinero en publicidad. Es decir, hay una preocupación muy grande y hay, por supuesto, otros intereses. Ahí está el Grupo Santander, ahí está una relación comercial muy grande con otros grupos que son muy poderosos y que tienen intereses claros en nuestro país. Y por eso a mí me interesaba mucho hacer este programa, porque es necesario que nuestros televidentes se den cuenta de que mucho más allá de lo que podría haber sido una relación entre el FMLN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hay grupos de poder, de poder económico que tienen interés en mantener esa hegemonía, esos monopolios en nuestro país simplemente en busca de ganancias económicas, a quienes no les interesa el bienestar del pueblo salvadoreño. Y lo único que quieren es llevarse la plata que podría permitirle al pueblo salvadoreño vivir en una forma más decente, William. Aquí hay dos preguntas interesantes, Beatriz Gabriel. Por eso decimos nosotros que es importante que usted utilice el número telefónico que aparece en la esquina de su pantalla, que es el 2484-7475. Y preguntan de la Colonia Esmeralda, acá en Santa Ana, qué destino tiene o dónde está, entiendo yo que están preguntando, Francisco Flores después de tanta corrupción que se dio en ese gobierno. Y esto bien interesante porque de Francisco Flores ya se ha sabido muy poco del ex presidente de la República. Esto, la información no se va a dar a conocer mucho, no sabemos dónde está Francisco Flores. Yo me preocuparía mucho más por saber a dónde está la plata que se han robado tantos funcionarios corruptos. Miles de millones de dólares, mientras el pueblo salvadoreño se desangra en la escasez. Ahora llegan al extremo de la hipocresía y dicen que El Salvador es un país de renta media alta. ¿Qué cosa más absurda? No se puede en ningún momento clasificar a nuestro país en donde la mayoría de nuestra gente está bajo el nivel de pobreza. Mucho más allá de donde esté este señor ex presidente salvadoreño, que muy poca gloria tiene porque cometió muchos errores, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, yo me preguntaría dónde se ha ido toda esa plata que ha desaparecido del tesoro salvadoreño y que debería de servirle al pueblo salvadoreño. Bueno, y aquí es interesante otra pregunta, fíjate, pregunta desde Santana. William, te interrumpo, disculpa, hay otra pregunta, pero no vamos a ir a un pequeño corte y luego regresamos y luego vamos a leer esa pregunta que tú tienes. No nos cambien amigos, ahora regresamos.